¡Ajá! ¡Ven, Rocco! ¡Vamos a hacer las tareas! ¡Mira, ya está! ¡Muy bien! ¡Vamos un poco más! ¡Listo! ¡Quédate ahí, Rocco! ¡No te vayas a mover! ¡Vamos a ver! ¡Pium! 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 ¿Será que así está bien? ¡Oh! ¡Tengo que yo te ayudo! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Y listo! ¡Tarán! ¡Funciona, máquina de pacotilla! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, abegeta! ¡Digo, navaja! ¡Mira, mira lo que tienes que hacer! ¡Eres colocado en mi residente! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Oye, Rocco! ¡No te vayas tan lejos! ¡Espérame! ¿Negro, eres tú? ¡Hola, tripulante! ¿Qué haces ahí? ¿Necesitas la ayuda de mí o qué? Deberías meterte en tus propios asuntos. ¿Estás seguro que todo está bien, negro? Te dije que te metieras. ¿Así que tú eres el impostor? ¡Negro, no te vayas, muchachos! ¡Vamos, Rocco! ¿A dónde debería ir ahora? Tal vez algunos tripulantes requieran de mi servicio. ¿Qué haces, perro tonto? ¡Suéltame! ¡Que me dejes, te he dicho! ¡Por ti! Mi pequeño Rocco, ¿cuánto te extraño, compañero? ¡Rocco! ¡Estás aquí! Ese malvado te hizo beso, ¿verdad? Estoy feliz de tenerte junto a mí. ¿Ah? ¡Fue negro! No, no, compañeros, ¿cómo creen? ¡Fue naranja! Yo lo vi por las cámaras asesinando al perro de verde. ¡Se los juro, él le disparó al animalito! ¡Que me dejes, te he dicho! ¡No, no, 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 no es verdad! ¡Demonios, por qué tuve que dejar el cadáver ahí! ¡Se hizo justicia! ¡Ah, ah, 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 ah!